Bueno, tenemos ahora información de último minuto. Nos enlazamos con la plataforma de RPP Radio. ...que ha sido tan anunciado y que ha demorado tanto, hay que decirlo. ¿Cómo está, Ministro Mayorga? Muy buenas noches. Bienvenido a los estudios de RPP. Buenas noches, Mariela. Bueno, el viernes es, ¿y qué dice usted a las... ...no quiero aguardar la fiesta, por supuesto, no es mi manera de ser? Pero, ¿qué piensa usted de las críticas que se han hecho, que han sido bastante fuertes... ...respecto a que es un contrato que solamente tiene un postor... ...y que además es un contrato que ha salido muchísimo más caro... ...que el que se previó en el gobierno anterior? Bueno, creo que es un problema de información. El consorcio que ha ganado, ganó entre dos postores. O sea, hubieron dos sobres que fueron depositados por dos empresas, dos grupos. Uno de ellos se autodescalificó, o sea, cambió su composición antes de la evaluación. Entonces se eligió con uno nada más. Bueno, pero hubieron dos postores que entregaron ofertas simultáneamente. Y en el tema de la inversión también hay mala información. El concurso se hace en base a una oferta económica del costo de servicio. No solamente de la inversión, sino que todo lo que cuesta por 30 años operar, mantener y tener disponible este gasoducto. Es decir... ¿Y por qué era más barato el contrato anterior? Porque no tenía en cuenta el costo... No, no, no era más barato. Era exactamente el mismo precio. O sea, la cifra de oferta económica que ha ganado es 7.328 millones. ¿Ahora es de la 2.000 y algo? 7.328 millones de dólares. De los cuales la inversión en números del año 2019, al cual se hace la evaluación, es 4.000 millones. Si uno lo traduce a dólares del año 2012, que es la última cifra que se tuvo en el gobierno anterior, estamos hablando del orden de 3.500 millones. Y Kuntur, que fue la empresa que hizo esa oferta, hablaba de 3.475. O sea, no había ninguna diferencia. Estamos hablando de cifras iguales. Lo único que cuando uno lee 7.328 y compara solo la inversión, ve efectivamente que es el doble. Por eso no es así. Ahora, estaba escuchando algunas quejas de la población de Puno, por ejemplo, y de otras zonas, preocupadas porque parece que ahora los ramales que le llaman del gasoducto son optativos. No hay una obligación de la empresa Odebrecht de llevarle el gas a estas poblaciones que teóricamente apoyaron porque pensaron que les iban a poner el gas. Pero ahora resulta que depende de la voluntad de Odebrecht. ¿Cómo es eso? No, no. O sea, el proyecto incluye, primero, el doblamiento de la salida de Camisea, incluye la llegada al Cusco con ramales hacia Anta y Urcos, y la continuación pasando por la zona cercana a Juliaca, Arequipa, Moquegua e Hilo. ¿Pero Puno se queda tirando cintura? No es que se quede sentando cintura. Todos los pueblos quisieran tener gas. Como se dice un poco coloquialmente. No, no, no. Todos los pueblos. ¿Pero van a tener? Sí, van a tener gas y lo van a tener desde el próximo año. ¿Cómo? Desde el próximo año todos los pueblos y las ciudades importantes de la sierra van a recibir gas. ¿Puno incluido? ¿No solo Juliaca? Puno también va a recibir gas en camiones. Ah, en camiones. La idea era que el gasoducto pudiera llegar hasta allá. El problema de querer construir todos los ramales a todos los pueblos del Perú es algo que se va a dar en el tiempo. No eran todos, eran solamente Cusco y Puno. No, no, no. O sea, el gasoducto va a pasar por casi cerca a toda la ciudad. Casi cerca. Claro, no va a entrar a Arequipa. No va a llegar a su casa en Arequipa o en Moquegua. Hay que construir una red. O sea, que los mismos camiones madrina que van a haber en Arequipa, en Moquegua, en Tana probablemente, en Cusco mismo, también van a llegar a Juliaca y a una zona de Puno. Así es. O sea, toda la zona va a disponer de gas. El problema es llevar un gasoducto hasta el interior de cada ciudad. Odebrecht, ¿tú quién lo va a hacer? O sea, eso lo tendrá que hacerse después. Odebrecht está encargado de hacer la línea troncal importante. ¿Quién va a llevar el gas entonces en los camiones? Ya está concedido. Hay una concesión que en la zona sur es Fenosa, que va a llevar gas tomándolo hoy, desde ahora, a partir del 2015, desde una válvula del gasoducto. ¿Y esto se firma el viernes? Lo que se va a firmar es el gasoducto troncal más importante. Pero el viernes es ese. Ahora, Petro Perú, este derrame vergonzoso que hemos visto en el quinto. Muy vergonzoso. Donde realmente uno ve, ministro, que las poblaciones selváticas, que tienen un amor por la naturaleza, que la verdad es que es encomiable, admirable y absolutamente reconocible, se ven totalmente desguarecidos, desprotegidos, impotentes frente a una empresa, llámese Petro Perú, llámese la que sea, que viene, produce su derrame y deja ahí su porquería y no puede hacer nada para remediarlo. ¿Cómo puede ser que Petro Perú no tenga una actitud, primero, de supervisión del gasoducto, del ducto de petróleo, y luego, que no solamente mire en qué estado está, si está viejo, si no está viejo, o sea, como uno mira y revisa la electricidad de su casa cada vez, sino que además, una vez producido el estropicio, un poquito que la lentitud es el signo de la acción. Ahora, en una operación de un oleoducto como ese, uno detecta una falla inmediatamente, o sea, es una operación de bombeo que se hace a una cierta presión y los operadores se dan cuenta de que la presión cae, quiere decir que hay una fuga en el sistema. ¿Qué pasó en Iquitos? Entonces, esto se ha sucedido 39 kilómetros después del punto inicial del gasoducto, de San José de Saramuro, 39 kilómetros hacia la costa. ¿Y cuánto se ha derramado? Yo estuve conversando con gente de Petro Perú, ellos estiman el orden de 2.000 barriles. No 10.000, como se decía inicialmente. No, no, eso es lo que la gente de Petro Perú me ha manifestado esta mañana. ¿Ustedes cree? ¿Ah? ¿Usted les cree? Porque lo que hemos visto de las imágenes de su acción, no es para creerle mucho, Petro Perú, por lo menos ahí en la celda, créame que no tiene la credibilidad de los pobladores de Loreto. Correcto. Yo también estoy muy, muy afectado y muy chocado por la actitud, digamos, de Petro Perú. ¿Y por qué no hubo una reacción si hay una alarma y un monitoreo del oleoducto? Se demoraron como una semana, 10 días, hasta detectar el lugar donde se causaba la fuga. ¿Una semana? Se pararon el bombeo, ¿no? O sea, uno para la operación de bombear y comenzaron a inspeccionar hasta encontrar el lugar exacto de la falla. ¿Se puede demorar una semana para buscar eso? ¿O es falta de interés? No, no creo que sea falta de interés. Yo creo que había un poco de desidia y había un poco de encontrar la solución rápidamente. ¿Y qué decisiones van a tomar? Bueno, hoy día ya está reparado el tubo, o sea, ya no hay más fuga. No, sí, pero la zona está hecho de destrucción. Ahora, la zona tiene que ser limpiada. O sea, tienen que... ¿En cuánto tiempo? Ellos piensan 10 días. Para terminar... ¿10 días de esa grasa de petróleo que os parece... Así es, así es. ¿Con seguridad? Bueno, yo le estoy diciendo lo que la gente técnica de Petro Perú me ha comentado... Pero ustedes van a supervisar, su sector va a mirar de manera vigilante, porque a los 10 días se cumplan, ¿no? Por supuesto que vamos a seguir eso de cerca, ¿no? El presidente estuvo en Alemania y le llamaba la atención a los alemanes y les decía, ustedes tienen que ser duros con las empresas que contaminan. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Van a tolerar? ¿Van a despedir a alguien? ¿Qué responsabilidad política hay? Porque además las imágenes de jóvenes que parecen menores de edad sin ropa tirándose al petróleo es una vergüenza que todo el mundo la ha visto y debemos estar haciendo la vergüenza del mundo hasta ahora. Bueno, de hecho que estamos pensando en hacer cambios al interior de Petro Perú. Yo creo que este es una... ¿Cuáles cambios? Yo creo que a nivel del directorio, vamos a cambiar varias personas, creemos que Petro Perú tiene que necesariamente evolucionar. Hay que pensar que los peruanos estamos haciendo un sacrificio muy grande en una inversión como la refinería de Talara. 3.500 millones, o sea, es una suma muy importante. ¿Hay responsabilidad en el directorio en esto? Bueno, en toda empresa los directores tienen que asumir ciertas responsabilidades. Pero yo creo que Petro Perú, para ser la empresa que los peruanos quisiéramos que sea, necesita de cambios mayores. Es una empresa que ha seguido trabajando y necesita una reorganización. Hay una ley que obliga a revisar la organización interna de la empresa. Y creemos que esto tiene que hacerse bajo una dirección nueva, con gente de experiencia. ¿Y las poblaciones, por ejemplo, será cambiado? Vamos a ver, digamos, entre los cuadros de la empresa, qué acomodos hay que hacer, pero esto va a tener que necesitar los cambios. Pero, por ejemplo, las personas que estuvieron dormidas durante una semana y media... No es que hayan dormido. Bueno, de acuerdo, pues le estoy diciendo de manera figurada, obviamente. Espero que no estén durmiendo, ¿no? Pero la verdad es que si uno se pone en el pellejo de la población que está ahí, donde ve que su alimento, su hábitat, se ha malogrado, además, no es que viene lo limpia y se acaba, ¿no? Eso tiene una consecuencia, es todo un ciclo natural y usted lo sabe mucho mejor que yo. Esas personas que estuvieron dormidas o, digamos, no alertas cuando se produjo la fuga y durante una semana y media no hicieron mucho o no hicieron nada. ¿Van a permanecer en sus puestos? No, o sea, hay que entender cómo suceden estas cosas y cómo se lleva adelante una investigación y en dónde ha sucedido, ¿no? O sea, no tampoco es una zona poblada, ¿no? Esta es una zona donde hay algunas poblaciones y es a través de los ríos que uno comunica varias aldeas. Esta es una zona de aguajales. Esta es una zona que el ducto va sobre un canal cerrado de agua. Que no debería ir el ducto, porque los ductos ya no van incrustados o sumergidos, sino van por arriba. Y Petro Perú lo que dice el informe, pero dice que no se ajusta a las regulaciones internacionales, no está actuando de acuerdo a las pautas internacionales donde el ducto tiene que ir por encima. O sea, no puede estar enterrado en el aguajal, ¿no? No, estas zonas, esta es la dificultad de operar en la Amazonía como la nuestra, que tiene subidas y bajadas en niveles de agua muy importantes a lo largo de la... Tendría que estar en la superficie, arriba de la superficie. No, en el ducto esto de aquí va dentro de una cuneta. Una cuneta en la cual hay un volumen que sube y baja de agua. Y el ducto va sobre materiales que protegen. De ahí que el daño, estos 2.000 barriles que le digo, están consignados. No es que se hayan repartido y se hayan fugado hacia el exterior. No, hay habido partes de aceite que han podido pasar en un río cercano, pero el grueso del daño está consignado y va a ser remediado a partir de ahí. Ahora, evidentemente esto se ha podido hacer con mayor celeridad. Evidentemente que hay algunas responsabilidades que se van a tener que investigar. Evidentemente que creo que si uno mira hacia adelante, la manera como Petrobras está haciendo y operando ahora tiene que mejorar necesariamente. ¿Y en qué? O sea, Petrobras, pensamos que debe ser una empresa que se potencie, debe ser una empresa que cumpla no solamente con refinar y vender combustibles, sino que ayude al desarrollo de la petroquímica, una empresa que tenga que ayudar... Pero en la serie en concreto, piense a la gente, imagínese que usted es un poblador de esa zona, de esos aguajales, vive de sus pejaditos, de la caramacha, de la carachama, todos esos pececitos que son bastante ricos, por cierto. ¿Qué le dice usted? ¿Qué pensaría? Bueno, tiene que operar mejor, tiene que funcionar mejor, tiene que ser todo mejor. ¿En concreto qué? ¿Qué es lo que se va a cambiar? Porque viven amenazados por cualquier próximo derrame, comprenderá usted. Bueno, hay que entender que este es un oleoducto que tiene más de 40 años de operación y que hay zonas en las cuales los revestimientos se han desgastado o han sido robados, han sido mal manejados, y es ahí donde se producen estas oxidaciones puntuales. O sea, hay mal manejo del... Ahora, esto son prácticas de mantenimiento en cualquier empresa que necesitan control y que necesitan supervisión. Y que han estado mal hechas. Que seguramente han fallado, por eso se producen estas contingencias. Ahora, no pensemos de que esto de aquí es una falla humana de alguien que ha ido a deteriorar, no, esto es una deterioración que toma su tiempo para llegar a este punto. Sucede en la industria. Pero una vez que suceden hay que actuar con celeridad, hay que responder rápidamente y hay que minimizar... Sucede cuando no se hace un adecuado mantenimiento. Pero usted, ministro, dijo que hay cambios en el directorio. ¿Ha pensado dónde van a relevar al presidente del directorio, por ejemplo? Estamos en ese proceso de ver hasta dónde vamos a llevar la responsabilidad de esto. El presidente del directorio podría ser cambiado. Podría ser, sí. Y la multa. ¿El Estado se va a multar a sí mismo? Obvio. Obvio. O sea, ¿quién va a pagar eso? O sea, los otros mismos. Bueno... Es un poco... Es que suena, porque en realidad los ciudadanos que lo escuchan tendrían que decir, bueno, Petro Perú hace algo mal, viene el ministro, sanciona a Petro Perú, pero es el mismo Estado y el que va a pagar es el mismo ciudadano. O sea, probablemente el señor que es afectado de la contaminación. ¿Es verdad? Bueno, o sea, la reparación hay que hacerla de todas maneras. La limpieza hay que hacerla de todas maneras. Y eso lo tendrá que hacer Petro Perú. Pero Petro Perú es una empresa que lleva una contabilidad. Petro Perú lleva estados financieros y a partir de ahí tendrá que cumplir con las obligaciones de esto. ¿Hay denuncias penales por medio? ¿Habrá? No. Hay que ver hasta dónde están las negligencias para entender qué tipo de problemas hay en el interior de la empresa. ¿Y usted va a viajar a la zona, ministro, por lo menos a escuchar a los pobladores o no? ¿No lo tiene pensado? No, sí, pensaba viajar, pero simplemente antes de viajar quería entender bien de qué se trataba el problema, cuál era su magnitud, cómo había sido determinado y cómo se va a proceder para la limpieza. Ahora, ir a ver efectivamente ayuda, ir a conversar con la gente ayuda, pero creo que había que tomar decisiones. Supervisar, supervisar las labores de limpieza, porque eso es lo que ocurre muchas veces, y usted también lo sabe, porque es experto en lo que es hidrocarburos, que las labores de limpieza a veces están o mal hechas, como hemos visto que han metido a jóvenes sin ninguna de estos. O sea, va a haber una supervisión puntual, diaria, como cuando ocurre una desgracia, ¿no? Así es, así es. No, no, eso puede estar seguro. ¿Se va a contratar a una empresa extranjera? Yo creo que... Una empresa local, ¿se va a seguir utilizando a esos jóvenes? Bueno, Petro Perú tiene, como les decía, 40 años operando el oleoducto. Pero hemos visto que los sacan con unos baldesitos que son así peor que los baldes de pintura que reciclan una buena parte de la producción. O sea, yo creo que eso es parte del informe periodístico. No, está en la imagen, no es mentira, ¿no? No, no, yo digo que sí, el aceite está ahí. Simple y llanamente que a la hora que muestran, digamos, la prensa, este tipo de cosas, hacen... No, pero los sacan con unos baldesitos chiquitos, Ministro Mayorga, por favor, están las imágenes. Viene, se mete el niño, el joven, el medianamente joven, saca el baldesito y lo pone en una canoita. Bueno, ahí estábamos escuchando las respuestas del Ministro de Energía y Minas acerca de todo lo que compete a su sector. Este derrame terrible de petróleo que tiene a toda una zona de nuestro país sumamente preocupada. Anunciando cambios en el directorio de Petro Perú, que esa es una noticia que de hecho va a repercutir ahora en diferentes medios. Porque de una u otra manera el Estado mismo reconoce que hay un serio problema, que se les está escapando de las manos todo lo que se ha suscitado y conocemos en los últimos tiempos y demás. Ahora lo que tenemos que hacer es una pausa comercial para regresar con Deportes y también con lo último en redes aquí en Central de Informaciones. No se muevan. No se muevan.